No, fue una reunión de trabajo donde estamos preparando las bases para comenzar la discusión paritaria el año que viene. A su vez estamos haciendo un monitoreo del personal que está siendo incorporado a planta permanente. Podemos afirmar que Scioli va a ser el gobernador que mayor cantidad de gente pasó a planta permanente en una gestión. Y estamos también trabajando en la regularización y canalización de muchos expedientes de distintas jurisdicciones donde se están regularizando los distintos aspectos vinculados con el empleo público, por ejemplo, concursos, etc. Sin embargo, desde Ate no están muy satisfechos con la reunión que mantuvieron ayer. Si el tema lo vamos a plantear en términos de incremento salarial, digamos que no va a haber aumento salarial, eso fue claramente pronunciado. Entonces, ir a una reunión donde ya se dijo que no se van a tratar temas salariales con la expectativa de tratarse más salariales, obviamente que va a generar un desencanto. Pero eso fue dicho hace un par de meses. De manera que yo creo que las reuniones son positivas, son provechosas en los aspectos que nosotros marcamos que íbamos a trabajar.